¡Bravo Enrique! ¡Fabuloso! ¡Y un tema realmente fantástico! ¡Qué suerte de venerte acá conmigo! ¡Qué suerte! ¡Bienvenido a la Argentina, Enrique! ¡Mi amor! ¡Un placer! ¡Qué lindo tema! ¡Qué lindo tema! ¡Gracias, gracias! ¿Vos escribiste un tema, Enrique? Sí, este sí. ¿Este lo escribiste vos? ¡Sí! ¡Canta así, encima escribe! ¡Qué fabuloso! ¿Cómo nos salió de completo? Enrique, ¿sás el mayor de los tres? No, soy el pequeño. El otro día tuvimos a Julito, vino a hacer el sketch, le enseñamos a hacer malas palabras, a decir malas palabras, le enseñamos a hablar en lunfardo, estaba de lo más admirado, Julio. Divino, ¿cuándo llegaste, Enrique? Llegamos el domingo por la noche, el domingo por la mañana. ¿Y qué venís? ¿Es una gira de promoción de este disco? Sí, ahora mismo estamos de promoción por toda Latinoamérica, por Estados Unidos y ahora nos vamos a Europa. ¿Habla igual que el padre? No. ¿Ha parecido? ¿Habla igual esa vocecita ahí tan inconfundible que tú has adorado, padre? Lo quiero muchísimo, es el gran amigo de todos nosotros. Gracias. Enriquito, bueno, y contame de este disco, que acá me lo trajiste de regalo, ¿no? Te lo traje. Para que el caberino, mientras me maquillan, lo escuche, qué lindo es. ¿Cuándo salió este disco? Salió el disco, pues aquí salió hace tres semanas, tres o dos semanas. ¿Y cómo anda, Bárbaro? Va muy bien, va muy bien. Qué fantástico, ¿eh? ¿Siempre quisiste ser cantante, Enrique? Sí, desde pequeñito, yo rezaba para poderlo. ¿Rezabas para eso? Sí. ¿Y tenías miedo de decírselo a su padre, a tu padre? No, no es que tuviera miedo, pero una cosa que la quería hacer yo solito. Claro. Quería encontrar esa oportunidad y lanzarme yo y crear mi propio camino. Claro, ¿no querías aprovecharle de la fama increíble de tu padre? No, nunca, nunca, nunca. ¿Y cómo se lo dijiste? ¿Cómo se lo dijeron? Ah, ¿se lo dijeron? Bueno, se lo dijiste vos. No, desafortunadamente alguien se adelantó antes que yo. Pero están felices, ¿sabes? Que los padres, la familia siempre apoya lo que hacen los hijos. Seguro, seguro. Y me ven feliz, ¿qué más? ¿Y qué hiciste con tu carrera? Estabas estudiando en Estados Unidos, ¿no? Sí, estaba estudiando Administración de Empresa y me tuve que dejar por un momento. Lleva dos años y lo he tenido que dejar. Es imposible hacer las dos cosas. Seguro, no. Y tenés mucho trabajo con esto, o sea, que ha pegado fuerte, ¿no? Sí, aunque no pegue, siempre hay trabajo, porque es promoción, promoción. Y sobre todo en el principio, con tu primer disco. La gente tiene que escuchar. Enrique, y para empezar, ¿a quién recurriste? Para decir, bueno, me voy a dedicar a esto, no quiero hacerlo con mi padre. A ver, ¿quién te apoyó? Hombre, tuve muchos amigos, amigos músicos míos, músicos que trabajan en restaurantes, pero buenos amigos, con un gran talento, que están aquí metidos en el disco todos. Sí. Que les debo todo. Pues a ellos, a ellos recurría y no lo pasó. Yo cantaba porque era feliz. Siempre digo esto. No cantaba por ser famoso, o por el dinero, o por el triunfo. Cantaba porque verdaderamente lo siento. Está bien, seguro. Con uno es joven, siempre está menos materializado, digamos, ¿no? El color más grande. Enrique, y contame de tus hermanos. ¿Te aceptan esto? ¿Te van a ver? ¿Te ayudan? ¿Te aplauden? ¿Te critican? No, me aplauden. Pero es que la familia es la menos adecuada, porque siempre es perfecto. A todos parecen fantásticos. Sí, el público, el pueblo es el que decide, verdaderamente. ¿Y dónde estás viviendo en este momento de tu vida? A mí mismo estoy en Estados Unidos. Ah, estás viviendo en Estados Unidos, ¿no? ¿Volviste a España? No. ¿Y vas a dejar así tu cuartel general en Estados Unidos? Depende, depende. Por ahora tengo mucho que pensar. Ahora, ¿desde chico vos escribías canciones, tuviste esa facilidad tan increíble para la poesía, para esto? Sí. Porque no es fácil, ¿no? Es que se aprende componiendo, componiendo y componiendo, pero es la mejor manera que me expreso, ¿sabes? Hay cosas que tengo muy por dentro que no las puedo soltar hablándolas y las suelto con un lápiz y con un papel. Claro. ¿Cuál es el regalo que te hicieron tus padres que más te gustó en tu vida? ¿Qué más? Pues traerme al mundo. Eso es el mejor regalo que te puede dar. Pero, aunque te regalaban la guitarra, te regalaban así, pianos... Ah, juguetes cuando eran pequeñitos, pero... No, porque a lo mejor preguntándole, Julio, habrá dicho, no, quiero que seas médico, quiero que seas abogado... Nunca te... No, un padre nunca quiere que el hijo sea, muchas veces, que sea lo mismo que él ha sido. Pero son cosas que son inevitables. Yo creo que... Los hijos tienen que seguir sus sueños, los padres tienen que respetar el sueño de los hijos. Seguro. Enrique, ¿cuántos años tenés ahora? Veinte. Veinte años, qué maravilla. ¿Y estás enamorado? No. Nada. Nada. No, porque había tantas chicas en la puerta que hoy me decían que era impresionante, o sea que... Ahora, allá de Argentina, te empezaron a conocer y parece que es un éxito fenomenal. Sí, todo va bien. En todos los países que hemos ido nos han tratado con mucho cariño y me he sentido muy, muy cómodo. Que eso es maravilloso. Enrique, ¿quién era tu ídolo cuando eras chico? Tu cantante preferido. Mi padre, mi padre siempre ha sido. Para mí es el mejor y siempre lo será. Ay, qué divino. Es un genio, absolutamente. ¿Nos vas a cantar otra canción o no? ¿No más? No, no, no. Quería saber. Enrique, realmente tenía muchas ganas de que vinieras al programa. Desde que vi tu video, como dije antes, quería tenerte acá y me alegro que hayas venido. Creo que es tu primera presentación en Argentina. Sí. Que te traiga mucha suerte. La primera foto que hizo tu padre en Argentina hace muchos años, creo que 25, la hizo conmigo. Sí. Y la tengo guardada con mucho cariño. Él no era famoso todavía y fue maravilloso lo que pasó. Así que te deseo un cuarto de la carrera de tu padre ya sería una cosa de locos, pero vas a ser muy grande, seguro como él. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique, querido. Muchas gracias. Vamos al corte como quiero. Hola, Susana, te estamos llamando. Queremos ver.